Por ti, no es tu amor, la que me salvó, la que me salvó, pero no eres tu amor, pero no eres tu amor, pero no eres tu amor. Y te voy a dejar, que te voy a dejar. a ti Jesús, dieron gloria, gloria, dieron gloria, gloria, dieron gloria, gloria, a ti Jesús, Dios, 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 Dios de Cristo, si lo está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!